En un hotel del puerto de Acapulco se llevó a cabo el primer congreso de discapacidad intelectual el cual tuvo el honor de tener como primer ponente a Joseph Emanuel Bishops Es un conferencista joven, dedicado a dar a conocer las capacidades de las personas con síndrome de Down quien nos comentó que desde pequeño era un amante al golf que desde los 6 años aprendió a tocar el violín y a los 12 años aprendió a nadar Sorprendiéndonos con sus habilidades, dijo el Padre Nuestro en francés, latín e inglés Gracias por ver el video Al finalizar el evento nos deleitó tocando una hermosa melodía dejando impactados a todos los asistentes Música 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 Con imágenes de Isaid Aguirre reportó para Voz Universitaria Rubén Hinojosa Muchas gracias por su atención Aplausos 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 Aplausos